Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy tenemos que hablar acerca de la Magic Pro League, es decir, la liga profesional de Magic, que está... ¡pua! Está cayéndose a pedacitos, podríamos decir, para Wizards of the Coast. De cada decisión que toman parece que es un desastre. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Este pasado fin de semana se celebró la primera jornada de esta Magic Pro League, de la cual no teníamos demasiada información y de la cual aún todavía tampoco tenemos demasiada información. Ahora os voy comentando, pero vamos a comenzar con el gran escándalo que surgió en el pasado Mythic Championship, en el cual, que ya lo hemos comentado aquí en el canal, uno de los jugadores más importantes de la historia, lo estáis viendo aquí escrito, Yuya Watanabe, Hall of Famer, bueno, uno de los mejores jugadores sin duda. El jugador japonés hizo trampas y fue descalificado justo cuando iba a entrar al top 8 de ese Mythic Championship. Este jugador pertenecía a la Magic Pro League, a esos 32 jugadores que había seleccionado Wizards para esta liga profesional. Y hasta dos o tres días antes del comienzo de la Magic Pro League no dijeron nada acerca de qué iba a pasar con Yuya Watanabe, dado que había sido sancionado por marcar las cartas. Es una de las trampas más turbias. Y aquí tenemos. Le han quitado todos los premios, le han sacado del Hall of Famer, del Hall of Fame mejor dicho, y le han puesto una sanción de nada más y nada menos que 30 meses. Así que, con esto, pues la Magic Pro League, la MPL, comienza tambaleándose bastante fuerte. Vale, vamos a comentar un poquito qué es lo que ocurrió ese primer fin de semana de la Magic Pro League. Vamos a comentar qué va a pasar este segundo fin de semana, porque esto va semana a semana. Y hablaremos un poquito de los mazos. Ya sabéis que se dividía en cuatro ligas, digamos, la Magic Pro League, los 32 jugadores, de 8 en 8 en cada liga. La división Perla, Zafiro, Rubí y Esmeralda, como los juegos de los Pokémon. Algunos dicen que es por lo de los Moxes, pero yo no me lo creo. ¿Por qué no han puesto el Mox negro? Esto es racismo. ¿Qué pasa? Han puesto cuatro Moxes, pero falta el negro. El único que, precisamente, que no tiene juego de Pokémon, ¿no? El Jet. Bueno, en total, ya sabéis que se reparten, aquí dice, 750.000 dólares en premios. Bueno, este es el coverage que ha puesto Wizards, paupérrimo, por cierto, muy pobre, de la primera semana. Un texto plano, sin imágenes, diciendo que en Twitch lo retransmiten los sábados. Por cierto, sábados, a las 7 de la tarde, UTC. Por ejemplo, España, Madrid, concretamente, es UTC más 2, o sea que es los sábados, a las 9 de la noche, horario de la península. Canarias, una a la menos, a las 8. El resto del mundo ya os hacía vosotros la idea. UTC a las 7 de la tarde. Y España, como está en UTC más 2, pues eso. Vale, pero no se disputaron todos los partidos que tenían que disputarse, o partidas, mejor dicho. Dicen partidos, pero no sé si partidos es la palabra más adecuada para esto. Bueno, total, por ejemplo, de la PEL División, de la División Perla, solamente se jugaron 4 enfrentamientos, ¿vale? En realidad, esto es un poco extraño, porque en la Zafiro se disputaron 2, 4, 6, 8, que sería lo suyo, porque hay 8 jugadores, ¿vale? O sea que cada uno jugó 2 veces. Y aquí solamente jugaron una vez cada jugador en la División Perla, mientras que en la Zafiro jugaron 2 veces cada jugador. Pero en la Rubí hubo 5 partidas. O sea que hubo 2 jugadores que repitieron y los demás no. Y en la Esmeralda solo hubo 3 partidas. O sea que al final fue un poco extraño el primer día. No dieron demasiada información. Hicieron una retransmisión de solo 4 horas, en la cual de los supuestos... No sé cuántos partidos se supone que iban a tener que ser. Pero de todos los que tenían que ser, hicieron muchos menos de los que estaban previstos. La idea creo que era, porque tampoco está claro, o sea, ni lo explican. Y durante la retransmisión, no estuve escuchando, no vi la retransmisión entera, que duraba más de 4 horas. El caso es que no se jugaron todas las partidas que tenían que jugarse. Y han dado la excusa de, no, por problemas de reubicación de horarios de los jugadores, por la sanción de Yuya Tawatanave, etcétera, etcétera. Al final hay partidos que se han aplazado para más adelante, ¿vale? Bueno, ahora hablaremos de eso porque hay mucho que decir sobre el tema. ¿Vale? ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros? O sea, aparte de verlo, esas 4 horas de transmisión, que por cierto, por cierto, una cosa, no eran indirectos. Era pregrabado. Vete tú a saber cuándo. No explicaron cuándo se grabaron esas partidas. O sea, tú puedes ver ahí a los jugadores de la MPL, te ponen a dos jugadores, grabado, que a lo mejor se ha grabado ese día, o 4 días antes u 8 días antes, no lo dijeron, ¿vale? Y además, en un escenario bastante sobrio, digamos, con poca parafernalia, digamos, sí. Tres comentaristas, tres buenos comentaristas en una mesa, pero todo muy pobre en cuanto a escenografía, espectacularidad. No, no fue nada lo grande, ni público. Se echa de menos en un eSport que no haya público. Eso le da mucho caché. Bueno, siempre van a tener la excusa de, no, es que estamos empezando, es la primera jornada de la primera liga de la historia profesional de Magic, ¿no? Bueno. Vale, vamos a lo que nos pasa y nos importa. Realmente a la mayoría de los jugadores que son, es el metagame, ¿vale? O sea, qué barajas se jugaron. No voy a mostraros todas las barajas. Os pongo un enlace en la descripción del vídeo con todas las barajas, con todo el coverage, con toda la información acerca de esta Magic Pro League, ¿vale? Pero no voy a comentar las barajas una a una porque no hubo ninguna novedad en especial. La baraja más jugada fue la White Winnie, ¿vale? Siete versiones con azul y otras tres más blanco. O sea, hubo diez White Winnies, ¿vale? Ya sea en su versión pura mono blanca o con un pequeño splash azul para, fundamentalmente, el banquillo, porque se jugó al mejor de tres partidas, es decir, con banquillo. Luego la siguiente baraja más jugada fue la Esper de Control y luego la mono roja. Un gran tirón están sufriendo las Spurs Midrange, las de... las de héroe del... o heroína. Hero of District 1, ¿vale? La heroína del éxito uno. Bastante, bastante se están jugando, ¿no? Supongo, esta Rack 2 agro, así a bote pronto, creo que era la única baraja rara del formato. O era una mono roja con splash a negro. Bueno, como digo, os voy a dejar un enlace para que podáis mirar todas las barajas una a una. Pero ninguna sorpresa. Creo que la única sorpresa importante, bueno, fue la Dimir de Control, que al fin y al cabo las Dimir de Control ya las habíamos visto previamente. Y aquí comentan un poco algunas de las partidas, pero ya digo. Ni siquiera retransmitieron todas las partidas, solamente pusieron unas poquitas. De las que tendrían que haberse jugado, no se jugaron todas y solamente tienen estos resultados. Así que, va, pasamos adelante. ¿Qué ha pasado con el Yuya Watanabe? Porque una de las razones para que se hayan jugado solamente en la División Esmeralda tres partidas es que no estaba Yuya Watanabe. Bueno, han decidido introducir a dos jugadores los que a ellos les... Esto es una polémica tremendísima. Está Twitter ardiendo. Han decidido meter a dos jugadores los que ellos han elegido a dedo. O sea, sin ningún tipo de clasificación, ni ranking, ni nada. En la Match Pro League. Esos dos jugadores son para sustituir los que habían sido retirados previamente. Uno de ellos, Yuya Watanabe. Savage, que es un conocido jugador, un conocido streamer en Twitch y jugador profesional de juegos de cartas en general. Creo que venía de Hearthstone, pero en Magic también tiene una gran carrera en Magic detrás, pero digamos siempre sin grandes resultados reales profesionales. O sea, por ejemplo, creo que ha alcanzado el top 1 del Mythic en Magic Arena. O sea, que nadie puede decir que este jugador es malo. Alcanzar el número 1 de Mythic en Magic Arena significa estar cuidándote con los mejores jugadores del mundo. Y luego a Jessica Stefan. Jessica Stefan es una muy buena jugadora de Magic. Magic creo que es la primera chica que ganó un GP en la historia de Magic, de hecho, si no he leído mal. Y si no recuerdo mal, sobre todo, también. Y que tiene buenos resultados en Magic con algunos buenos finales en Pro Tour, ¿vale? En los antiguos Mythic Championship. Lo que pasa es que la gente está muy enfadada porque lo lógico sería introducir en esta Magic Pro League a los mejores jugadores por ranking del mundo. Igual que los 32 jugadores que estaban en la Magic Pro League, fundamentalmente era porque estaban en los 32 primeras. Los primeros puestos del ranking mundial del año pasado y como acabó la temporada del año pasado de Magic presencial. Bueno, la gente está enfadándose mucho por eso porque todo el mundo se creía con derecho a estar en esta Magic Pro League. O bueno, había muchos jugadores que tenían ese derecho, ¿no? Porque era el número 33, o el 34, o el 35. O habían ganado el pasado Mythic Championship como Loveman o alguno de estos. Que es el que ganó el Mythic Championship Londres. Pero han elegido a estos dos jugadores. A mí, sinceramente, me parece bien. Me parece bien porque es una liga profesional en la cual es la propia Wizards la que ha elegido a los jugadores a dedo. La que ha invitado a los jugadores a participar. Sí, es cierto que como criterio, parece que el criterio más importante que eligió para comenzar a la liga fue los rankings del año pasado, ¿no? El top. Pero no dijo que ese fuese el criterio único. Dijo, bueno, hemos elegido a estos 32 jugadores porque son los que hemos creído más adecuados. Y ahora han creído los más adecuados estos dos. Pues el Savage este es un jugador con un tirón muy fuerte en cuanto a redes sociales y streams y todo ese tipo de cosas. Así que es lógico. Y encima es buen jugador, lo ha demostrado en varios juegos de cartas, además. Yessica Estefan seguramente sea la mejor jugadora femenina que hay en la actualidad. Y pasa a ser la primera chica de la Magic Pro League. Me parece estupendo este criterio. La mayor parte de la gente se está enfadando porque dicen que no es justo, que tal, que cual. Pero hay que pensar que las ligas profesionales de eSports, los equipos que participan, están seleccionados al principio. O sea, es decir, no miréis ahora. Ahora sí es cierto que hay una serie de fases clasificatorias, de ligas inferiores o de lo que sea. Y eso lo habrá, supongo, en un futuro en la Magic Pro League. Pero cuando comenzaron, pues eligieron los equipos y punto, ¿vale? Bueno, entonces están comentando aquí, hay un pequeño artículo comentándolo. Como digo, entrad en la página web de mtgisports.com. Ahora os dejo el enlace debajo, en la descripción del vídeo, para que podáis entrar y leer todos los artículos. Están solo en inglés. Eso es uno de los problemas que tiene, que están solamente en inglés. Pero vamos, ya veis, la página web es súper escueta, ¿eh? O sea, todo texto plano. Es una pena como pretenden. Veis, esta es la página web. Tienes los jugadores, los eventos, los standings y noticias. Y en las noticias, lo que os estoy leyendo. Añaden a Savits y a Jessica Stefan a la liga. El overview de la segunda jornada. Y ya está, poco más. Vale, por cierto, overview de la segunda jornada. Este próximo fin de semana empieza, se juega la segunda jornada. Ya sabéis que hay algunas partidas de la semana anterior que no se pudieron jugar. Así que se supone que se jugarán esta semana, pero tampoco lo han dejado. Claro, ni en la retransmisión dijeron nada, ni en su propia web dicen nada concreto. Sí, dicen ya se jugará, pero tampoco lo dicen concreto. Vale, así que ya sabéis, este sábado, a partir de las 7 de la tarde, UTC. A las 3 de la tarde Pacific Time, o sea, horario del Pacífico. Buscando, si queréis, en Google ponéis horarios del mundo, horario UTC y así os vais haciendo una idea. Es a las 9 de la noche, en España más o menos. Y pone los resultados de la semana anterior y los que faltan por jugar. Si veis, aquí falta esta partida que dice que ha sido movida a la semana 3 por razones de schedule, o sea, de horario, de... Ay, no me sale la palabra. De organización de calendario, ¿vale? Y luego, eso, la división rubí, las partidas Jessica, Stephanie, Savic, que han sido movidas a esta supuesta semana, ¿no? Vale, pues eso es lo que tenemos. Por cierto, no tenemos todavía los mazos de esta segunda jornada, que se supone que van a mandar su propio mazo cada semana a los jugadores, así que estarán puestos, dice aquí, más o menos el jueves. Estaremos atentos, mañana lo podremos ver. Y, bueno, una cosa más que sí que quiero comentar es que vamos a jugar, para hacer el vídeo más interesante y más gracioso y más completo, una de las pocas balazas y un poquito originales llamativas que hubo en la primera semana de la MPL, que es la Azorius Agro y de las que había he cogido la de Lizitian. Vamos a ver, el lunes pasado jugué la White Winnie con la versión de Gideons, ¿vale? Pero hay otra versión, que es con Splash Azul, que llevan, en lugar de Gideons, llevan Teferis. Otros jugadores de la MPL, ya sabéis que siete jugaron la Azorius Agro, es decir, una White Winnie con Splash Azul, pues los otros jugadores que no eran Lizitian jugaban Teferi y también algún Gideon de base, ¿vale? 2-3 Teferis, 2-3 Gideon, porque el Gideon es una de las piezas bastante... es una de las piezas potentes que, digamos, ha añadido la cara de la chispa al metajuego y muchas versiones lo usan, ¿vale? Y en la Magic Pro League la mayoría de jugadores profesionales han elegido jugar Gideon. Pero voy a jugar la de Lizitian por jugar un mazo un poquito distinto al que jugamos el lunes, ¿vale? Así que nos vamos a ir ahora a Magic Arena y vamos a hacer una partidita con este mazo, ¿vale? Aquí tenéis el mazo completo por si lo queréis copiar para Magic Arena, pero ya sabéis, en la descripción del vídeo también os dejo el enlace a todo esto. Vale, pues nos vamos a Magic Arena. Aquí tenemos el mazo, ¿vale? Ya en español, exactamente tal cual lo tengo aquí la lista completa. Y vamos a echarnos unas partidillas. Yo creo que podemos rankear un poquito con ese mazo, ¿no? Vamos a rankear un poquito, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a jugar ranked. Aunque últimamente estoy cogiendo la manía de jugar ranked incluso en pachanguitas y un mazo que no he jugado nunca, ¿vale? Lo hemos visto en la MP y digo, vamos a echar una... a ver qué tal va, ¿no? La verdad es que es cierto que está pensado para best of three, para el mejor de tres partidas un poco por el... O sea, si no, no llevaría azul. No te molestas en hacer azul banquillo. O sea, una base de mana azul si no es por el banquillo. Y lo estoy jugando en best of one, pero... Creo que me lo aceptaréis, ¿verdad? Tenemos una mano buena porque tenemos curvita. Coste 1, coste 2, coste 3, así que está bien. Y tenemos tierras azules, pero no nos ha salido el teferi. El teferi es especialmente bueno, el teferi de coste 3. O sea, ¿por qué lleva una braja agresiva un teferi de coste 3? Porque es bueno contra control, sobre todo. Mejora mucho tu peri contra control. Es malo contra otros emparejamientos. No es malo del todo contra ningún emparejamiento, para mi gusto. Quizás el peor emparejamiento que tiene es la monorroja. Pero realmente le sacas partido, porque su habilidad de subir un permanente a la mano y robar carta está bastante bien contra muchos peirins. Ya digo, el peor contra monorroja. Justozas, en toda la boca. Peirin muy malo por la mano que tenemos. Me gustaría tener los sodones. Da igual lo que haga. Si ataco me va a matar el token. O sea, haga lo que haga, el token este va a morir. No con el fanático flamígero. Así que hubiese jugado del recabador y antes o después de atacar, es lo que habría pasado. Por eso lo jugué antes. Es que era una jugada de la cual no tenía escapatoria. Vamos. Y ahora lo suyo. Sería jugar el mal escarvanita, pero es que me lo va a matar también, con una chispa. O sea, lo que pasa es que si juego una criatura que aguante uno, también es posible que esa criatura muera por un trasgo portacadenas. Así que no veo la jugada clara. Me voy a jugar el mal escarvanita. Pago dos vidas y así al menos podemos atacar limpiamente con el recabador y salvo que lo mate en respuesta. Vamos a ver qué decisión toma. Si lo mate en respuesta, pues bueno, ya he perdido el segundo fanático que me creo. Podría ser peor. La clave para ganar a la monoroja es jugar criaturas de coste 1, varias y un loxodon venerado. Y no nos ha salido esa jugada. Bueno, ahora seguimos estando un poquito expuestos a lo que os estaba comentando. Voy a intentar jugar bichos que sobrevivan a un trasgo portacadenas de una u otra manera. O sea, por eso me guardo el aspirante a vuestra celeste. Este me deja un token 1-1 y este puedo pagar cuatro vidas para que sobreviva. Esa es la razón de que haya jugado y me haya guardado el aspirante a vuestra celeste en mano. Pero digo, si no tiene trasgo portacadenas ahora y nos robamos un loxodon venerado, la cosa se pondría muy a nuestro favor. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora viene el trasgo portacadenas. Justo lo que estaba comentando. Esta braja no es muy buena para best of one. Porque en best of one, en magic arena, hay muchísima mono roja y yo creo que es un pairing muy malo. Pues se ha obrado el milagro y no nos va a matar los bichos. Vamos a ver si nos deja atacar. Si nos deja atacar. Significa que el trasgo portacadenas ya lo habría jugado, ¿vale? Así que podríamos llegar a ganar esta partida. Y diréis, ¿juego todo o pongo token? Ah, para adelante. Vamos a poner token para que esto gane volar. Ahí está. Vale, trasgo portacadenas sí perdemos. Pero si no hay trasgo portacadenas ganamos. Automáticamente. Ah, qué rabia. Bueno, afortunadamente tenemos todos dichos robadores que siguen entrando. Ojo, que tenemos alguna opción, ¿eh? Uy, 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 uy. Qué buen robo. Este robo es gloria. Ese robo ha sido gloria. Ahora ya sí que ganamos, ¿eh? Ahora ya me ha ganado. Incluso me juego un trasgo portacadenas de techo, pero voy a salvar la vanguardia, adanto. Programamos dos vidas. Él no tiene cartas en mano. Vamos a salvar la vanguardia, adanto. Bueno, pues hemos tenido suerte. Si ganamos esta partida, hemos tenido un poquitito de suerte, ¿eh? Se han ido cinco tierras. Bueno, si es que esas cosas pasan, ¿vale? O sea, no siempre tienes tres tierras y todo hechizos, ¿no? O sea, no se ha fludeado, que digas, infinito. Pues ha jugado sus hechizos. La falta de otras goportacadenas, va a perder la fuga, pero no le sale así nada especial. Y bueno, vamos a echarnos una partidita más. Es que creo que no tengo hecho el banquillo, ahora que lo digo. Vamos a mirar. Lo digo para jugarla en Best of Three, la baraja. Vamos a ver. Ah, pues sí tengo hecho el banquillo. Vamos a echarnos un Best of Three. Ya sabéis que en el canal juego muy poquito Best of Three porque... Eh, ¿dónde está? Porque no es lo que solemos jugar la mayoría de jugadores de Magic Arena. La mayoría de jugadores de Magic Arena, el 90% o el 80% de la gente juega Best of One. Esas estadísticas las sacaron hace unos meses. Es cierto que han cambiado ciertas cosas en el juego y a lo mejor eso ya no es 80% Best of One, 20% Best of Three. Pero seguro que aún sigue jugando mucha más gente Best of One que Best of Three. Pero bueno, vamos a jugar Best of Three. De hecho, me tengo que empezar ya a preparar un poquito el Best of Three porque... El Mythic Championship Qualifier Weekend, que es dentro de un par de semanas. Se celebra en Best of Three, el mejor de tres partidas, con banquillo y con todo. Y tengo que empezar a pensar qué baraja voy a jugar y un poco a practicar con banquillo porque la verdad que llevo meses sin jugar con banquillo. Sin jugar de verdad, ¿sabes? Con banquillo. Mano de una tierra... De hecho, entraba girada. Esta mano está bastante mejor. Esta mano me gusta. Me voy a quedar y voy a dejar el bicho este arriba. Vale, posiblemente sea algún tipo de baraja de control. Vamos a salir con la aspirante a Voz de Celeste para empezar pegando a dos en dos. Es una Grixis. Vale, 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 vale. La buena noticia es que la Grixis o lleva ritual de lollín o lleva a menos dos menos dos. Si ya menos dos menos dos nos ha reventado. Voy a intentar proteger a la aspirante a Voz de Celeste. Voy a jugar el Cuerno Romo Vigilante para que sobrehiva algo en caso de que me tire el menos dos menos dos. Pero suelen llevar un par de copias de ritual de lollín y un par de copias del menos dos menos dos. El Cry of the Carnarion, ¿no? No creo cómo se llama la carta en español ahora mismo. Vale. Te voy a jugar un Luxo envenenado. Bueno, no. Si nos quita el desembarco de la región, no. Vale, perfecto. Pues son buenas noticias. ¿Ahora qué hacemos? ¿Atacamos? ¿O jugamos el Luxo Don? Creo que voy a jugar el Luxo Don. Creo que voy a jugar el Luxo Don, como digo. Porque es el único que sobreviviría a un ritual de lollín ahora mismo. Y tiene poco removal para un Luxo Don él. Y además nos ha quitado un Luxo Don como diciendo, no lo quiero. No lo quiero en mesa ese bicho, ¿no? Como diciendo, no son problemas. Me va a dar problemas, no lo quiero. A ver si estoy en lo cierto. Si tirase, por ejemplo, menos dos menos dos, sobrevivirían dos bichos. ¡Aj! Eso duele, ¿eh? Duele porque quería jugar esta historia de Venalia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si robamos un permanente, porque tenemos cinco y dos, siete, ocho. No. No nos llega para ahí el permanente, salvo que sea otro... Efectivamente... ¿Cómo se para la prioridad aquí? Voy a atacar con todo. Se da la vuelta al desembarco de la región, pongo un token, si me deja. Si se para la prioridad en algún momento. No sabemos si se para la prioridad en el ataque. Quiero poner un token para tener diez permanentes y que esto suba a cuatro, cuatro. Ajá, interesante. Si tienes de toda la región, nos hace reventar la mesa. Esa es la idea, supongo. Ahora sí, ¿veis? Y podemos, por cierto, salvar con el... Con el guardaespaldas intrépida podemos salvar al experimentador. Vamos a hacer este. Ojo, que ganamos la partida. Al final no hemos visto nada en el Splash Azul. Estamos jugando la baraja prácticamente como la jugamos el lunes, que era la versión monoblanca con Gideon, solo que la estamos jugando con azul, sin Gideon. Y con el Teferi, que no nos ha salido, ganamos la partida. Bueno, pues nada, una buena partida. No he tenido mucha historia. Ah, bueno, pero espérate que estamos jugando Best of 3. Vale, vale, interesante, interesante. Guau. Ahora sí es cuando vamos a ver la parte azul. Ese... Voy a dejarme los dos tribunales del conca, ¿eh? Voy a meterme dos horas al hechizo, que son buenos contra él. Y los métodos de domin también, yo creo. Y los Gideon. La historia de Benalia está bien, pero es un pelín lenta contra él. Voy a quitarme un Luxon venerado y un Mariscal. Voy a intentarme quitar los hechizos caros, para que entre muchas que tuya y las pequeñas baratas al principio de la partida. Y luego defenderlas con los cuatro counters que nos hemos metido. Tengo que quitar todavía dos cartas más. El Teferi está guay, lo vamos a dejar, obviamente. Y contra él también... A ver, por ejemplo, voy a quitarme el ejecutor de runas de la ley. Bueno, no te creas. Lleva cuatro esta versión, por cierto. No lo he comentado, Lee Sitian llevó cuatro ejecutores de runas de la ley. Que es excesivo. Tampoco está mal la guardia de honor de Tocadli contra sus... Contra sus Nicol Bolas. Pero tampoco juega tantos Nicol Bolas, yo creo. Le voy a dejar esto en dos. Vamos a ver si nos sale la jugada de meter... He quitado un poquito los hechizos caros. O sea, un par de historias de Benalia. Un Mariscal Benalita. Para cambiarlos por Gideon, que creo que son mejores en este emparejamiento. A ese mismo coste. Joder. Otro Mulligan. No somos un Mulligan en las dos partidas. No podemos joder esta mano. Además, fijaos que teníamos cuatro hechizos de coste tras usar. Qué rabia, porque teníamos hechizos buenos. Con azul y Plinswalkers, Gideon, Teferi y tal. Todas llevan Gideon de banquillo, eh. Aquí tienes la duda de... ¿Sales metiendo presión con la guarda espalda sin trepida? ¿O sales protegiendo un cuerno removigilante, no? Creo que va a salir protegiendo el cuerno removigilante con la guarda espalda sin trepida. Perdemos daño. Perdemos dos daños que le hacemos. Que no le vamos a hacer, mejor dicho. Vamos a ver si esto entra. La vanguardia de adentro es bastante importante contra él. Lo que pasa es que se habrá metido... Ya llevaría menos dos menos dos de base. Ya sea Cry of the Carnarium o el que gana vidas. Y ahora se habrá metido todavía más de banquillo. Así que veis ahí, tan justo además. Así que bueno, eso estaba... Estaba más o menos, claro. Es así que no me la esperaba. No sé si los lleva de base o si los ha metido contra mí de banquillo. No creo que contra mí no son buenos. Esto me hace pensar que su ritual de lo yin, su posible ritual de lo yin o su posible Cry of the Carnarium, no son tal. En cualquier caso... Es que no sé si dejárselo. Yo creo que no. Voy a salvar el experimento a vuestro celeste, yo creo. Y vamos a matarle a ese bicho. Vamos a matarlo. Porque como mis criaturas aguantan solamente uno... Tengo problemas para... Tendríamos ahora problemas para... No, no es que hay que matarlo porque... Tiene además Mentor... Sí, podríamos... ¡Baj! Es un proceso que nos ponen en la segunda partida. Muy mal. No sé qué podríamos robar para que pudiésemos remontar esta partida. Deciden atacar... Esto es un buen robo. Pues... Es un poco de tontería. No conseguimos nada. Pero al menos sabemos que el Gideon sobrevive al menos un turno, ¿no? Tiene que atacar con Nicol Bolas para intentar matar a este Gideon. Tenemos ocho permanentes ahora mismo. Si no hacemos algo, ¿qué pone dos permanentes? Es un problema en Nicol Bolas, sé. Pero creo que tampoco justifica meter Tocatlys de esos que evitan que al entrar en juego no se disparan las habilidades de las criaturas de los oponentes. Vale. No es muy grave. Sí, además ataca con los dos, efectivamente. Pues no sé muy bien. No, no, no. Yo estaba un juego de siempre. Venga, vamos a bloquear a alguno. Vamos a bloquear, vamos a bloquear... Al Toki y salamos al Gideon. Es que es pan para hoy, hombre, para mañana salvarse el Gideon. Pero venga, va. Vamos a tocar madera. Un tribunal del conclave... El segundo tribunal del conclave... Nos salvaría. Me imagino que con la guardaespaldas entrepidas no puedo proteger al Gideon cuando no es criatura. Efectivamente, porque el texto dice... La criatura elegida gana la habilidad indestructible hasta final de turno. Vamos a dar por hecho que eso es así. No hay mucha diferencia. Creo, como digo, que si con la guardaespaldas entrepida intento proteger al Gideon no ganamos nada. Tendría que haberle dado lifelink. Dices, ah, ¿por qué no has dado lifelink? Pues si jugaba otro jefe de guerra de la legión. No creo que las vidas vayan a ser relevantes en esta partida. O sea, es decir, el tía me tiene ganado ahora mismo. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Vamos a ver si ahora saliendo nosotros tenemos más opciones. Vale, lleva a Cry of the Carnarium. Tenemos que tenerlo en cuenta. Me apetece mucho que sobrellevan mis bichos al Cry of the Carnarium. Es que precisamente esta baraja de control sale un poquito de lo habitual. Por eso es mi colbolas. Que precisamente esta versión no tiene demasiadas respuestas a Nicole bolas. Vamos a subir otra vez a tres ejecutores de estos, de runas de la ley, debido a sus Nicole bolas. Y vamos a quitarnos... Una historia de Benalia más, yo creo. Vamos a dejar en una historia de Benalia nada más. Y vamos a ver qué pasa en esta última partida. Vamos a hacerlo de esta manera. Dentro de la baraja de control... A ver si también nos sale un Teferi. Teferi estaría guay. Y a ver si no hacemos Mulligan. Vale, esta mano está bastante, bastante chula. Nos la vamos a quedar. Y en esta ocasión sí que salimos con criatura que pega a uno, ¿vale? Al menos. No con el cuerno removigilante. Antes, la razón de no haber salido con la guardaespaldas fue que con la guardaespaldas tú quieres proteger algo. Vale, vale, vale. Si no tuviese un removal específico para la vanguardia de Adanto... Tendríamos posibilidades. Y voy a jugar el Oxodon Venerado el siguiente turno, ¿eh? A ver si no lo contraré esta. O a ver si no nos mata nada. Justo. Nos va a cazar el Oxodon Venerado. Vamos, casi seguro. Si no quita el Oxodon Venerado, entonces me preocuparía todavía más. Vale, estoy menos preocupado porque... Si me quita el Oxodon Venerado es que tiene algo... Una respuesta muy clara a todas las criaturas que podamos jugar. Eso sí que sería un problema. Si tiene el menos dos menos dos, pues bueno, pues perderemos y ya está. El que hace el Carrier, si lo puedo jugar ahora, pues... Se acabó. Porque me exilió... O sea, no quedaría nada en mesa más que el cuerno removigilante y ya está, y moriríamos. Ajá. Bueno. Nos ha cazado un trino de algún clave. Pero seguimos con... Vale, no tiene dos negros, vale. Quizás sea esa la razón. Voy a jugar tierra. Más que nada para llegar a la bendición de la ciudad. Cuatro y cinco nueve y uno diez. Pegamos uno más. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Que ganamos. Bueno, incluso contra un Clare de Zcanario ganaríamos, ¿eh? Ni Colbogas no es suficiente. No tiene nada. Pegamos seis, ¿verdad? No, pegamos cinco. Pegamos de cinco ahora mismo. Es igual porque tenemos que atacar. Hay que atacar igualmente con todo. Ni siquiera bloquea. Eh, estaba perdido en dos turnos. Hombre, tampoco. Bueno, sí, sí. No, no. Bueno, no. Bueno, sí. Sí, porque teníamos. El bicho que deja un token uno a uno que vuela. La vanguardia de alto que se hace indestructible. Y la tierra para poner tokens uno a uno. ¡Guau! Buena partida, buena partida. He subido además a rango. O sea, que está así genial. Me gusta mucho. La verdad es que esta versión con azul, será con azul, pero no le hemos usado nada de la azul. Me gusta en el fondo, ¿eh? Me gusta porque te da una versatilidad en el banquillo y tal. No voy a jugarla. O sea, quiero decir, ya os mostraré un día un vídeo con la baraja que... Ya tengo la baraja prácticamente decidida para el Mythic Championship Qualifier Weekend. No va a ser la White Winning. No va a ser, ya os lo voy diciendo. Pero cuando tenga decidida y más o menos la lista cerrada de la baraja que pienso jugar, os voy a traer un vídeo enseñándoos la baraja. Y para que veáis un poco qué es lo que voy a jugar y por qué y cómo. Y vais a decir, ¿what? ¿Vais a decir eso? Ya lo veréis. Bueno, pues nada, estas son las noticias de la Magic Pro League. Que además hemos completado jugando uno de los mazos de la Magic Pro League. De los que más me llamó la atención. Que es la White Winning con azul con Teferi de base. Que está súper guay esa idea. Lo demás no tiene demasiado interés. Así que bueno, son barajas muy normales. De hecho, se ha criticado bastante... De hecho, la Magic Pro League no ha empezado muy bien. Porque se ha criticado todo. Se ha criticado hasta que los jugadores no se han arriesgado. Y han jugado muy, muy normal. Barajas que estaban en el metajuego. Juego la Esper de control, la White Winning, la Mono Roja y poco más. O sea, un par de jugadores se han arriesgado un poquito más. Por ejemplo, el que jugó la Dimir de control. Que ya no es que sea arriesgado. Es una baraja que no está en el meta. Pero que siempre se ha jugado residualmente. Y siempre ha tenido su aquel. Entonces, bueno, se ha criticado un poco eso. Y se ha criticado que quizás deberían establecer criterios de victoria. O criterios de construcción de mazo. Para que sea más espectacular, más amativo, más lo que sea. Luego, además, más problemas. Lo de los jugadores... Bueno, jugadores sancionados que han tenido que salir de la Magic Pro League. Que llevan dos. Dos jugadores que por trampas en pasados Mythic Championships. Han sido apartados de la Magic Pro League. Llevan dos jugadores, ¿vale? Que han tenido que sustituir por jugadores de fuera elegidos a dedo. Con los cuales la gente está muy descontenta. Como son Jessica, Stefan y Savic. Así que, bueno, no ha empezado muy bien la Magic Pro League. Pero esperemos que vaya mejor semana a semana. Así que este sábado, otra vez, sintonizaremos ahí Twitch. Desgraciadamente no lo echan por YouTube. Pero bueno, ¿qué más da? Que la vas a hacer. Twitch es igual de válido para estas cosas. No lo resube luego a YouTube. Queda resubido en Twitch durante un tiempo. Luego se borra de Twitch. Así que ya veis, Twitch es una caca. Si es que YouTube es mil veces mejor. Bah. Algún día, espero que YouTube recupere su hegemonía en estas cosas. Den un puñetazo sobre la mesa. Y se pongan a hacer bien una plataforma para videojuegos. ¿Verdad? Bueno, que me voy por las ramas. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!